Muy buenos días y tardes, bienvenidos aquí a su canal de Dani Bramila. El día de hoy voy a contestar una pregunta que he recibido en los comentarios del video de la incubadora casera y de pollito al nacer, de cómo saber si un huevo es fértil. La manera que me gusta más sería con una linterna alumbrar al huevo, y en la noche, y de esa manera nos podemos dar cuenta si vemos como una bolita enfrente, significa que ese huevo es fértil. Pero no siempre tenemos una linterna, entonces el día de hoy vamos a hacer una prueba con agua. En verdad, esta prueba también funciona para saber si un huevo está bueno para comerse y si aún conserva sus proteínas, porque tengamos en cuenta que después de que la gallina pone su huevo a los 15 días, la gallina pone el huevo un día y tiene 15 días de frescura el huevo para darnos cuenta que el huevo aún tiene sus proteínas y minerales y todas las vitaminas que nos puede aportar, ¿verdad? Es un huevo fresco. Entonces, primero que nada, les voy a enseñar un huevo fértil. Cuando vamos a tratar de hacer la prueba con el huevo, lo vamos a meter en agua, y si el huevo se cae, significa que está pesado, no, significa que el huevo es fértil. Entonces, esa es una prueba, la primera prueba que es súper eficaz. En cambio, vamos a utilizar este otro. Este huevo es de mis gallinas, el primero, el café. Este huevo es de la tienda. Ok, tampoco flotó, pero si pueden ver, ven que este huevo cayó, en cuanto lo puse cayó. En cambio, este como que quiere flotar. No está flotando así, lo que significa que aún está fresco, sin embargo, no es un huevo fértil. Vamos a intentar un huevo más de las gallinas. Igual, ven, este se cayó también. Sin embargo, este de aquí, ven cómo se cayó y quedó así. Este se ve que está flotando poquito. Entonces, estos dos no nos funcionarían, no son fértiles. Tal vez este no es muy fresco y por eso ya tiene algo de gas adentro, algo... Por eso flota un poquito más. Y este, sin embargo, este es de la tienda. Entonces, esta es la manera de saber si un huevo está bueno. En el caso, en este caso, el huevo de la izquierda estaría bueno para hacer tu incubadora casera y también para comer. Es fresco. Y estos dos, tal vez solamente para comer, porque están frescos, no están tan viejos. Si estuvieran viejos, flotarían así hasta acá. No tanto como así. ¿Verdad? Entonces, esa es la manera más eficaz de darnos cuenta si nuestro huevo va a ser fértil o no para las personas que quieran probar su incubadora casera. La segunda prueba sería, con una luz, ponerla abajo del huevito en la noche y de esa manera también puedes observar que hay algo ahí adentro. Bueno, esto es todo por este video. Espero les haya gustado y les haya servido. Y pues si tienen más preguntas, déjenlas en los comentarios. Si les gustó este video, denle like. Y si no, pues de todas maneras, muchas gracias. Que tengan buen día. Y nos vemos en el próximo video aquí en su canal de Dani Granvila. ¡Gracias! ¡Gracias!